con la mejor información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. El día de hoy en la imagen de satélite nuevamente son las altas presiones las que siguen dominando en la mayor parte de la República Mexicana. Muy poco que mencionar. Nubosidad parcial hacia el sureste del territorio mexicano debido a los restos del sistema frontal que dan como resultado un cielo medio nublado. Algo de nubosidad y algunas precipitaciones se estarán manteniendo el día de hoy hacia las costas de Guerrero y también Oaxaca. Para las próximas 48 horas hay muy poco que mencionar. Nuevamente serán las altas presiones las que seguirán dominando en la mayor parte del país con condiciones de escasa nubosidad. Estará llegando un sistema frontal hacia el norte y la región noreste. No hay probabilidad de lluvia ya que este frente frío es seco, así que la lluvia se descarta, pero sí las bajas temperaturas se estarán dominando a partir del jueves. Por lo pronto el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 23 condiciones de cielo, de medio nublado cambiando a soleado que prevalecen también para lo que resta de la semana. No esperamos cambio, mínimas de 6, máximas de 23 a 24 con abundante sol. En la Ciudad de Monterrey un ambiente ligeramente cálido, muy agradable con una temperatura de 27 grados despejado. Hablamos también de un ambiente bastante seco que va a seguir dominando para el día de mañana, miércoles, mitad de semana. La temperatura estará llegando en este mes de diciembre a una temperatura de 30 grados centígrados, un ambiente cálido, pero por ahí del jueves y el viernes, por la llegada de un sistema frontal, el descenso, la temperatura se marca. Y los valores que hay que destacar son durante la mañana, el viernes, alcanzando un valor mínimo de 6 y la máxima de 15 grados. Esperamos que el fin de semana, al menos en la Sultana del Norte, se mantenga algo frío. En Guadalajara 24, condiciones de escasa nubosidad que estarán dominando también para lo que resta de la semana sin ningún cambio para la Perla Tapatía. Nos vamos hasta el centro y el sur del país. Condiciones de escasa nubosidad hacia la mesa central, Querétaro, Tlaxcala y también al menos Morelia, con temperaturas de 24, 25, 29 en Cuernavaca, igual que para Oaxaca. Nubosidad variable para las playas del Pacífico, algunas precipitaciones para Acapulco, inclusive también para Huatulco, pero eso no le quita que las temperaturas se mantengan cálidas durante esta tarde. Nos vamos hasta León. 27, condiciones de escasa nubosidad que prevalecen también para los siguientes días. 25 para Puebla, condiciones de cielo soleado, es el común denominador para el miércoles y el jueves. 22 para Toluca, condiciones de cielo soleado sin cambio también para los próximos días, temperaturas de cero grados muy temprano. Pachuca, 21 para esta tarde, condiciones de escasa nubosidad prevalecen. Y así también para los siguientes días es la tendencia con respecto a las temperaturas y las condiciones. Nos vamos hasta Tamaulipas y hacia el sur del estado tejano. Condiciones de cielo despejado, temperaturas cálidas hacia Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, con temperaturas de 27 a 30, 25 para el bello puerto de Tampico. Muy parecido también hacia el norte del país, condiciones de cielo completamente despejado. Las temperaturas para la mayor parte de Coahuila se mantienen de 25 a 27. En la zona del altiplano, un ambiente fresco con valores que se van a estar presentando entre los 22 y los 24, igual que para San Luis Potosí en Saltillo con un valor de 26. Nos vamos hasta Tijuana el día de hoy, nubosidad variable con lluvias y tormentas eléctricas. Se mantiene un frío moderado o ligeramente frío con una temperatura de 16 en esta tarde. Se descarta la lluvia el miércoles y el jueves, mínimas de 8, máximas de 18 y esperamos condiciones de escasa nubosidad. Nos vamos hasta Juárez, cielo soleado, temperatura de 20 grados centígrados. También para el día de mañana, miércoles, condiciones de escasa nubosidad, 9 la mínima, 13 la máxima. Y el jueves se mantiene un poco más frío con una temperatura mínima de 0 y la máxima de 8 grados. Nos vamos hasta Torreón, 27 condiciones de escasa nubosidad, es el común denominador también para el día de mañana. Y checamos el pronóstico para Chihuahua, temperatura de 21, condiciones de escasa nubosidad que prevalecen para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, 3 la mínima, 18 la máxima. Y el jueves con condiciones de nubosidad parcial que da como resultado un cielo medio nublado, temperatura mínima de 2 y la máxima de 11 grados centígrados. Nos vamos hasta la región noroeste, condiciones de escasa nubosidad, temperaturas Hermosillo, Obregón de 23, 25 en Los Mochis, 26 en Culiacán, igual que para Mazatlán. Hacia la Baja California en Mexicali con una temperatura fresca de 20 grados, La Paz con 26, igual que para Los Cabos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.